Hoy les presentamos Bebé Milo besa a la novia del enemigo Hola, ¿estás viendo este video desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis videos Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita Y en opciones, elegir la que dice todas Porque si no, no sabrás cuando suba un nuevo video Ahora sí, que comience la diversión Y hoy chicos vamos a aprender como vuelan los aviones La respuesta más sencilla sería decir que los aviones vuelan Porque tienen alas Y están diseñados para volar De la misma manera que un barco con más de 10.000 toneladas puede flotar Oh, qué aburridísimo, ¿qué es esto? No, profe, por favor, no ¿Tiene algo más divertido? ¿No puede hablar de videojuegos? Eh, sí, ahora vamos a estudiar cómo se desarrollan los videojuegos Sí, bien ¿Les gusta esto? Sí, sí, eso es divertido Bien, todo empieza con la declaración de variables Que en C++ puede ser ¿Qué? Con INT y le das el nombre a la variable No, 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 eso sí Es aburrido eso ¿Cómo? Te estoy enseñando cómo se programa un videojuego No, no, pero es muy aburrido ¿Qué, qué, pero? Oh, ¿dónde estará Vita? Oh, yo no entiendo por qué, por qué faltó hoy Qué aburrido que estoy No puede ser No, no ¡Ey! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ey, tú! Niño, niño, bebé Milo Tú, por favor, te tengo que pedir algo No, no me pegues Sal de aquí, sal de aquí No, no, tranquilo No te voy a pegar Es que estoy muy Muy triste porque Secuestraron a mi novia ¿Qué, pero? ¿Qué novia? Si tú no ¿Tú tienes novia? ¡Claro, claro! La chica Ven, ven, ven Para aquí Profe, ya vengo Voy a preguntar Bueno, bebé Milo Después te enseño cómo se programa Chao A ver, ¿dónde? Aquí, aquí, ven ¿Dónde? Ah, la chica del gorrito de Navidad Sí, exactamente La secuestraron Y la tienen en el portal allí ¿Dónde? Allí, allí, allí Oh, no, pero ¿Y qué quieres que hagas? Si tú siempre me pedas Que le agarre otro Chao, me voy No, no, no Espera, espera Eh, creo que te pediré disculpas Si la rescatas Es que tú eres el único Que puede abrir esas cajas Bueno, eh Bueno, vamos a ver después Cómo actúas, eh Por favor Así que, por favor Tienes que ser bueno, eh Sí, sí, ve tranquilo Ayúdame, por favor Bueno, está bien Oh, voy a tener que ir a salvarla Oh, pero si yo estaba tranquilo Bueno, en realidad estaba súper aburrido Así que no me importa Oh, a ver ¿Están ahí todavía? Sí, están ahí Bueno, voy a ver si Oh, tendría que buscar a Vita Pero Vita, ¿dónde estará? Yo creo que A ver ¡Hola! ¿Por qué han roto esto, señores? Tomen ¡Hola! Que no me pegues, niño Rata León, rata León, león León, ratón ¿Qué le pasa? A ver Pero qué, la chica esa Yo ni me acuerdo cómo es Creo que Creo que tiene así como un gorrito Eh Un gorrito de Navidad, sí Pero, oh Está en el portal La tiene secuestrada Tengo que tener cuidado A ver si me... ¡Hola! ¡Vita! ¡Vita! Oye, tú Oye ¿Qué? ¿Tienes caramelos? Pero, ¿qué? ¿Qué te pasa, Vita? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo vendo caramelos ¿Qué caramelos? ¿Qué te pasa, tonto? Vendo caramelos Escucha Escúchame, escúchame ¿Qué, qué? ¡Viene por la policía! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola, hola, hola! Sí, estaba atrás mío ¡Corre, corre el portal! ¡Corre el portal! ¡Que tenemos que rescatar a una chica! ¿Qué? ¿A rescatar qué? Tenemos que rescatar a una chica ¿Me das manzanitas? No, no, no Es tu novia Es la novia Es la novia de... ¡Hola! Mira, mira, mira Está acá el policía Está viendo a ver si somos nosotros Que robamos Eh, no, no, no No, no Estas manzanas Eh... ¡Que deje de tirarla así! Sí Las declaré Lo juro No, esto no está declarado ¿Qué está diciendo? Deja de tirarla así ¡Deja de tirarla así, niño rata! Perdón ¿Ves, señor? Está todo declarado Sí Soy mono Soy oracotantrebutista Soy monoambiente ¡Vamos! ¡Coco, co, co! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que salvar! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué hago aquí? Tienen secuestrada a la novia del bravucón Que siempre nos pelea Creo que se llama Fernando ¿Y por qué nos hablamos? No, no No lo voy a salvar No, ven, 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 ven ¡Que lo vaya a salvar él! Es que me prometió Es que me prometió Que no nos iba a bravuconear más ¡Hola, hola! Yo sé que término es bravuconear Bravuconear Es que si es un bravucón ¡Hoy, mía! Sí Pero bueno, hay que tener cuidado Pero bueno Nada se pierde con salvarla Y de paso salvamos a una chica inocente ¡Oh, es verdad! Sí Así que vamos ¡Hola! ¡Tú, tú, tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pollitos de diamantes! ¡Hola, mira! ¡Mira qué lindo! ¿Cómo supió que son diamantes? ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Shitter Click! ¡Mira! ¿Qué? ¡Hola! ¡Dámelo, dámelo! Yo shitter cliqueo mejor Sí, pero tú, a ver, ¿qué haces? A ver cómo se tiene allí el juego ¡Mira! ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué macrero que eres! ¡Hola! No es macro Que es hitter click Poción de fuerza Y esto es resistencia al fuego Toma, por las dudas ¡No, no, no! ¡A ver esto! ¡Hola! ¡A ver esto! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Un mercado! ¡Corre! ¡Pero córrete! ¿Un mercado? ¿O un rojo? ¿O un Messi? ¡Ay, no! ¡Ya es el límite! A ver, a ver Necesitamos un... ¡Oh, bloquecitos! Por lo menos tengo eso No sé qué ¡Vale! ¡Me llevo todos los bloques! Abre tú, a ver Espera, espera ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Guarda! ¡No! ¿Qué hiciste, niño ratón? ¡Oh, sí, yo no puse el respawn point! ¡Uy! ¡Me matan! ¡Los ladrones! ¡Hola! ¿Los ladrones? ¿Cómo que ladrones? ¡Hola! ¡Un montón de ladrones! ¡Sí, me han matado! ¿Qué hacen estos ladrones aquí? ¡Son los secuestradores! ¡Son los secuestradores! ¡No quieren que los rescatemos! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Pégale, pégale! ¡Sí! ¡Los estoy matando! ¡Ahí está! ¡Mate a unos! ¡Ahí está! ¡Nadie secuestra a los habitantes de Puebla de Chocolate! ¡Salgan de aquí! ¡Toma! ¡Hola! ¡Que me han matado! ¡Hola! ¡Toma, toma, toma! ¡Se pegan entre ellos! ¡Pero qué malos que son! ¡Pero que esos son muy difíciles de matar! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Dónde está tú! ¡Yo me encontré de espada de diamante tirada! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Quizás tengas una espada muy poderosa! ¡Hola! ¡Guarda que ahí salen más! ¡Guarda! ¡Toma, hola, hola, hola! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Toma, defiende, defiende! ¡Bien! ¡No los mates de una! ¿Qué haces? ¡Bien, bien! ¿Por qué? ¡Pobrecitos! ¡Yo los quiero disfrutar yo también! ¡Bien! Bueno, disfruto con esta espada entonces que me tocó en un cofre ¡A ver cuál! ¿Dónde está? ¡Ahí, te la tiré! ¡Ah, sí, acá está! ¡Hala! ¡Qué linda! ¡Mira, ponte esto, ponte esto! ¡Sí! ¡Bien, por fin! ¡Mátalo, mátalo a este, mátalo a este tonto! ¡Ven aquí, tonto! ¡Por qué me pegas! ¡Toma! ¡Tú, tú, tú! ¡Tienes finas! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, hola, mira! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué es eso! ¡Atrás, atrás! ¿Qué hacen? ¡Dos, no, que son muchos! ¡Hola, hola, hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Una y otro! ¡Barcelona! ¡Oh, viste, viste eso! ¡Fuera! ¿Qué es esto? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué es esto? ¡Me está dando bien! ¡Que me mata, que me mata, eh! ¡Que me mata, me hace pupa! ¡Hola, que me hizo pupa! ¡Hola, hola, pero te has puesto las botas que te di! Voy a tomar la porción de fuerza. ¡Ahí está! ¿La porción de fuerza? ¡Sí! ¡A ver si lo mato! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero que me ayudes, niño rata, que me ayudes! ¡Qué me está pegando una manzana! ¡Me ayudes, niño rata! ¡Hola, que me estoy matando a mí mismo! ¡Vamos, muérete! ¡Vamos, vamos! ¿Tú fuiste a clases? ¡Tú, tú, 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 claro! ¿De qué estaba hablando el profesor, que me lo paradís? ¡Tú no fuiste, niño rata, ¿por qué no fuiste a clases? ¡Porque fui a matar caramelos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Al fin se ha morido! ¿Por qué no fuiste a clase ni...? ¡Hola! ¿Qué haces? Perdona, no sabía que te iba a matar de un golpecito. Voy a ver... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay que tener cuidado con estos. ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué haces, Vita? ¡Auchúdame! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Le estoy pegando con unas botas! ¡Hola! Que yo le estoy pegando una manzana. ¡Ah, no! Pero si tengo una espada, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Toma tú también! ¡No me pegues a mí! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Toma la armadura! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Hola! ¡Ayúdame a salir! ¡Ahí está! ¡Toma, mira! ¡Toma esto! ¡Yo lo agarro esto! ¡Madre mía! ¡Mira esto, tú! ¡Mira lo que te apunté de ahí! ¡Pero si ya tengo todo eso! ¿Y el casco? ¡El casco no! ¡Ahí está! ¿Qué haces este tonto? ¡Vete de aquí! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¿Y esto qué te hace? ¡Hola! ¡Guarda, que no me pegues! ¡¿Qué haces?! ¿Te metes Wither? ¡Hola! ¡Guarda, guarda! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Pero, pero, guarda! ¡Te spliffeo, te spliffeo! ¿Qué haces tonto? ¡No me spliffees! ¡Te spliffeé todo, mira! ¡No! ¡Yo tengo un amigo tan tonto! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Pero qué es eso! ¿Esto qué es? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡No me pegues! ¡Es muy poderoso! ¿Esto qué es eso? ¡Hola! ¡No! ¡Los conejos asesinan! ¡Guarda! ¡Los conejos conejos! ¡Sí, sí, mátalo, mátalo! ¡Uno, conejo asesino! ¿Qué haces? ¡Mira, mira, mira! ¡Con su poder conejil! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡No, no explotes! ¡¿Qué haces?! ¡Toma! ¡No, rata! ¡Pero qué haces, rata! ¡Uf! ¡Explota! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero no! ¡No explotes! ¡No explotes! ¡Uno! ¡Hay un conejo asesino! ¡Toma, toma! ¡Déjalo, pobrecito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue abriendo! ¡Tum! ¡Oh, no! ¡Un caballito! ¡Atá! ¡No me voy a sacar! ¡Lor, que no muere! ¡Que no! ¡No sacas ni un corazón! ¡Porque es muy valiente! ¡Hola! ¡Miras! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que te has perdido? ¿Qué? De los pantalones que saltan muy alto ¡Hala! ¿Dónde está? Ya lo tengo yo ¡Hala! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Go, go! ¡Pera, espera! ¿Qué quiero sacar? ¡Acá está! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Allí está al fondo! ¡Lata a la chica! ¡La chica que está encontrada! ¡Es gorda! ¡Es gorda! ¡Es gorda! ¡Oh, esto lo quiero! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Qué hacen? ¡Ulu, ulu! ¡Que no les puedo pegar! ¡Que no les puedo pegar bien! ¡No, no, no! ¡Que me matas! ¡Que me matas a mí, tonto! ¡No, no, no! ¡Muere de ellos! ¡Muere de ellos! ¡Déjale poner TNT! ¡Hala! ¡Que hay más! ¡Ulu! ¡Que hay más! ¡Que hay muchos! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ayúdame, vida! ¡Me están matando! ¡Pero que les estoy pegando! ¡Que me mataste tú, niño ratón! ¿Cómo que te maté yo? ¡Sí, que me has matado, niño rata! ¿Por qué? Tengo que tener mucho cuidado. ¡Hala, pero está la chica! ¡Vamos a salvarla! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no te veo! ¿Ya pudiste matar a todos? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma! 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 ¡Hola, guarda! ¡Guarda a la chica! ¡Guarda a la chica, tonto! ¡No le pegues! ¿Qué? ¡Ten cuidado con la chica! ¡No le pegues! ¡Toma! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡A ver si tengo más! ¡No tengo más! ¡Cómo congela, cómo congela! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tututú! ¡Pau, pau! ¡Atráelo! ¡Atráelo! ¡Pau! ¡A ver, espera! ¡Lo aspecto con TNT! ¡Vamos a poner TNT! ¡No, no! ¡Guarda! ¡¿Qué haces tú?! ¡Que me matas a mí, tonto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto jugado, compañero! ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya ha saltado un pico! ¡Ah! Con ese pico es el que tenía para romper esto, para salvarla! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Ven, ven. ¿Qué? Creo que es muy linda la chica, la novia de Fernando. Fernando, no Bernardo. Sí. Ah, pues sí, mírala. Sí. Espera, ya vengo, ¿sí? Bueno, te esperaré aquí. Te estoy salvando. Hola, chica de Fernando. Hola. A ver si dice algo. Dice, gracias, familia Milo. Siempre supe que eras un héroe y ahora me di cuenta. Creo que estoy enamorada de ti. ¿Qué? ¿Y yo? No, me está hablando a mí. Lorena se llama. ¿Recuerda? Por favor. Yo también la salvé. No digas nada a Fernando porque nos mata a los dos. ¿Quieres darme un beso? ¿Qué? Pero si yo también la salvé. ¿Qué dice esta? Pero está enamorada de mí o de ti. Niño rata. Me voy, chau. Escucha, Vita, pero me da mucha vergüenza. No me mires. Mire para el otro lado. Tranquilo, miraré para allá. Ustedes tampoco miren. Miren para otro lado. Por favor. Que me da mucha vergüenza. No sean así. Bueno. Y la chica me pidió un beso. Así que voy a tratar de darle un beso. Bueno. Uy, se puso colorada. No. No miren. No miren. Por favor. Qué asco, qué asco. No, 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 no. Le di un beso. ¿Qué? Le he dado un beso. Y si está bien. ¿Por qué asco? ¿Qué? ¿Te gustan los niños? No, pero son cosas de grandes, ¿no? Son cosas de chicos. Oh, es verdad. Sí. Bueno, no importa. Pero ahora, ¿qué haré? Le voy a tener que decir a Fernando porque si no, creo que vamos a estar en problemas, ¿no? Espera. Escucha lo que te estoy diciendo. Por favor. Sí. ¿Y qué hacemos? No sé. Dime tú. Ojo, ojo. Tú me has traído aquí. Yo estaba vendiendo caramelos no legalizados. Pero tú entiendes que Fernando me va a matar. No te va a matar. Mira la espada que tengo. Yo te voy a matar a ti. Toma, 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 toma. Tonto. Has caído en mi trampa. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Qué haces? Ya no tienes armadura ahora tampoco. Ja, 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 ja. No sé, ¿qué tienes? ¿Qué haces? Tú, tú, tú. Tonto. ¿Qué le vamos a decir a Fernando? No sé, pero bueno, vamos a casa. Después vemos. Amigos. Siempre juntos. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos. Nada. Y si estás comiendo tierra, trata...